En el Mapuchito Noticias tenemos información acerca del último ofrecimiento hecho por el Gobierno Provincial a los estatales. La Mesa de la Función Pública dio a conocer que mejoró la propuesta salarial a los gremios. El Gobierno de Río Negro presentó una oferta salarial superadora a los gremios nucleados en la Mesa de la Función Pública que comprende un incremento salarial del 12% con los haberes de mayo y un 8% con los de junio. De esta manera se llega a un 30% para el primer semestre del año. El anterior acuerdo firmado oportunamente preveía para los sueldos de mayo un incremento del 6% y para el de junio un 8%. De esta manera el Gobierno adelantó un mes la reapertura de la discusión salarial prevista en principio para junio y elevó el porcentaje de aumento a pagar con los haberes de mayo. Participaron del encuentro el Ministro de Economía Luis Weiber, del Gobierno y Comunidad Rodrigo Bauteler, la Secretaría de la Función Pública Liliana Arriaga, el Secretario General de ATE Rodrigo Vicente y el Secretario del Junto de la UPCN Luis Rosa. Repito, este es el último ofrecimiento que ha hecho el Gobierno de Arabella Carreras a los gremios estatales nucleados en la Función Pública. Habrá que esperar con el curso de la tarde las definiciones de las entidades gremiales para ver si aceptan el acuerdo. Que en principio habría que decir que el gremio ATE aspiraba a que sea un 30% para el primer semestre del año. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.